Es el pinche conic, con un pinche corredito chupado, así como los que andan de moda, saludo pa'l que apoya, ea. Viene un marihuana, yo voy a cantar este corrido que te va a gustar, los camaradas lo van a enrollar, ese churrito me van a rolar. Le voy a dar sus jaloncitos, pa' ponerme marihuana, pa' ponerme en otro estado, con toditos mis hermanos, saquen las pinches cervezas, el tequila, lo que sea, que se vengan las chamacas, y ninguna está fea. Yo soy un vato loco que se la pasa siempre fumando, y si la gente critica me vale, verga estoy ignorando. Yo soy ese güey que tú piensas que no rifa, pero yo sé que tranza conmigo mi vida es grifa. No soy ni más ni menos, sigo siendo el mismo, sigo siendo diferente como otro sismo. Por eso no me rajo, puro pa' delante, como una bala disparada al instante. Tachado delincuente por fumarme la cannabis, pero los que nunca saben que me pongo en modo hábil. Cantando pa' mi raza con mis ojos colorados, por eso policías varias veces me han tomado. Bien marihuana yo voy a cantar, este corrito que te va a gustar, los camaradas lo van a enrollar, ese churrito me van a rolar. Siempre he prendido de veras que así estoy grabando, la gente va a decir que ya estoy quedando loco, la gente va a opinar pero a mi me importa poco. Yo soy ese cabrón que siempre anda al cien, yo le doy gracias a Dios, pues siempre a mi me va bien. Chambiando me verás, yo no soy fanfarrón, siempre con humildad se demuestra lo cabrón. Saludos a mi abuelo, hasta arriba, hasta el cielo, besos a mi familia, soy sincero, yo los quiero. Y no por marihuana, me apunten de culero, tengo mi pensamiento y a mi gente yo prefiero. Esta vida me encanta y eso que ando sin dinero, cantando este corrido, este humilde guerrero. Bien marihuana yo voy a cantar, este corrido que te va a gustar, los camaradas lo van a enrollar, ese churrito me van a rolar. Bien marihuana yo voy a cantar, este corrido que te va a gustar, los camaradas lo van a enrollar, ese churrito me voy a fumar.